Nadie esperaba una situación como esta en un hecho de inseguridad, podríamos decir, pero que trasciende al hecho en sí y se transforma en un homicidio, en la muerte de una persona como consecuencia del maltrato que ha recibido. Un hombre de 85 años, Norberto Martela, que vivía solo y que anoche finalmente falleció después de haber sido golpeado, mañatado, atado, amordazado y haberlo dejado inmóvil en su cama por un tiempo, que en definitiva todavía no se pudo determinar cuándo sucedieron los hechos ni cómo sucedieron. El señor fue encontrado por uno de sus sobrinos ayer al mediodía, cuando este sobrino pasa a visitarlo, ingresa a la casa y se encuentra con toda la casa revuelta y con él en ese estado de indefensión, inmovilizado absolutamente, sobre su cama. De hecho, él en un momento, en un primer momento pensó que estaba muerto. Llamó a los vecinos, el vecino de enfrente es médico. Bueno, cuando pudieron constatar que tenía algunos signos de vida todavía, los bomberos asistieron a la policía, lo trasladaron hasta el hospital. Y del hospital a la clínica y anoche, finalmente, a las 10 de la noche aproximadamente, falleció. ¿Cuál fue la situación, el caso, la motivación? Por supuesto que está en investigación. Se supone que algún intento de robo, no sé si concretado o no, pero más allá de eso, digamos, la persona o las personas que ingresaron terminaron cometiendo este tipo de saña sobre esta persona que derivó posteriormente en la muerte. ¿Y qué es lo que puntualmente se llevaron o que faltó del lugar? ¿Eso se pudo establecer o todavía está en investigación? Mira, no, hasta hoy todavía no hay precisiones de eso. ¿Por qué? Porque como el hombre vivía solo, no hay, no, yo, por ejemplo, que hablé con la sobrina, dice, primero que a esta altura no nos importaba, dice, si hubo o no hubo robo. Lo que sí hubo es la muerte de mi tío. Pero más allá de eso, como había tanto revoltijo en la casa, todo revuelto, y tampoco sabemos con precisión qué podría haber tenido él, si es que tenía algo importante, dinero o algo por el estilo, pero más allá de eso, dice, como no sabemos con precisión qué pudo haber tenido él de importante, hasta esta altura tampoco sabemos qué es lo que le ha faltado. Dice, si es que le ha faltado algo, mirándolo desde el robo, dice, pero bueno, más allá de eso, el robo termina siendo una consecuencia, una causa para derivar en esto que es la muerte. ¿Cómo es la zona donde pasó esto? ¿Es una zona céntrica, poblada? ¿Cómo es el lugar, Claudio? Sí, 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 es una zona poblada. Hoy hablaba con otro de los colegas, no estamos hablando en pleno centro de Corral de Bustos porque no estamos acá al frente de la plaza, pero en realidad en la zona del macro centro, digamos, a unas cinco cuadras de la plaza, a una cuadra del supermercado más grande, a una cuadra y media del hospital, es en el ingreso a Corral de Bustos, del lado de Corral de Bustos, cuando uno ingresa del lado de Isla Verde, hace dos cuadras y se encuentra con la casa. A lo mejor él se resistió o intentó resistirse ante alguna situación peligrosa, ¿no? Bueno, más allá de cuándo haya sucedido y demás, no creo que haya tenido la posibilidad de resistirse demasiado, no es una persona vital, jovial, cortachona, digamos, me parece que no, lo han sorprendido en algún momento, han ingresado a la casa de alguna manera y no creo que haya tenido mucho tiempo de resistirse, digamos.